mi querida Elisa mi querido Jairo y lo propongo quería terminar con otro tema pero este es importante Mario Delgado, el presidente nacional de Morena presenta una denuncia de lo que podría estarse dando ya en el Estado de México ya se la aplicaron, con mucho respeto ya se la aplicaron a la maestra Delfina Gómez en el pasado proceso electoral que no se nos olvide el cochinero la entrega de recursos desde el gobierno para robarle la elección a la maestra Delfina Gómez e imponernos al este familiar de Enrique Peña Nieto Alfredo del Mazo bueno pues ahora se habla de toda una estrategia, de todo un movimiento con espectaculares y anuncios en el transporte público para posicionar a Alejandra del Moral la que sería la rival del PRI de la maestra Delfina Gómez quien lleva la estafeta la bandera de la cuarta transformación ojo el PRI puede estar moribundo pero el dinosaurio mueve la colita al pendiente de lo que está ocurriendo en el Estado de México si bien todas las encuestas apuntan a que si hoy fueran las elecciones Delfina Gómez y Morena se llevaban de calle aplastaban a la alianza esta putrefacta de Claudio X González y a sus peones ojo con lo que está pasando en el Estado de México échame Adriana el video el día de hoy hemos presentado una denuncia formal ante el Instituto Estatal Electoral del Estado de México el equipo de campaña de la maestra Delfina Gómez Álvarez precandidata de Morena al gobierno del Estado de México el senador Eugenio Martínez delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional Horacio Duarte coordinador de campaña y el equipo jurídico por el hecho de que hay más de 300 espectaculares y 200 anuncios exteriores en transporte público de Alejandra del Moral exsecretaria de Desarrollo Social y precandidata del PRI a la gobernatura curiosamente las autoridades electorales no han dicho nada sobre estos espectaculares no obstante que estamos a días de que arranque formalmente esta precampaña hemos calculado que el valor de estos espectaculares rebasa los 30 millones de pesos que es el tope de precampaña establecido por la autoridad electoral por lo que estamos exigiendo al instituto que actúe de inmediato retirando la totalidad de los anuncios y espectaculares y que se contabilice este gasto como gasto de precampaña por lo tanto no tendría Alejandra del Moral recursos para su precampaña queremos que haya juego limpio queremos que se respete la ley no puede haber ningún tipo de campañas encubiertas en favor de alguien supuestamente es una revista la que se anuncia mundo ejecutivo si ustedes entran a la página de internet de mundo ejecutivo ahí no hay rastro de la famosa portada que está en todos los espectaculares por lo tanto está claro que se trata de una simulación de una campaña tramposa para posicionar de manera anticipada a la precandidata del PRI queremos vivir en una auténtica democracia que se acabe la simulación los fraudes electorales le exigimos a las autoridades que actúe de inmediato queremos que el pueblo del Estado de México decida libremente y sabemos que la gente ya decidió por un cambio muchas gracias lo pongo sobre la mesa porque mucho se ha hablado de si el los seguidores de Marcelo Ebrard están denunciando de hecho lo puso en primera plana el periódico Reforma a quienes respaldan a Claudia Sheinbaum que si los espectaculares de Es Claudia están violando la ley electoral vamos a ver si también se hace ruido sobre esto que está ocurriendo en el Estado de México Elisa la ley